Señores, quiero pedirle atención a todo nuestro público, a todos nuestros televidentes. Por favor, tenemos un caso que es poco usual en nuestro programa. Es un programa de entretenimiento, pero también hay mucha gente que nos ve, muchos padres que nos ven, que sé que se van a identificar con este caso. Y para este momento nosotros estamos necesitando ayuda de todo el país. Aquí está Milvia, Nilvia, y su bebé se llama? Noel de Jesús. Noel de Jesús. Ay, miren, miren qué cocha más chula. Miren qué cocha más chula. Mira, Noel está mirando a todos ustedes ahí. Saluden lo que lo está mirando ahí a todos ustedes. Mira, mira cómo está. Todos sus colores le están llamando la atención a Noel. Noel tiene un caso que vamos a hablar en este momento y su madre nos va a explicar para ver cómo nosotros podemos ayudar. ¿Cuál es el caso que tiene el niño? Noel tiene una enfermedad que se llama atresia de vías biliares. Es una enfermedad que afecta progresivamente el hígado. Es una enfermedad congénita, es decir, que es de nacimiento. Es poco común en el mundo. Y no se conoce la causa de la misma. ¿En qué consiste esta enfermedad? Que, para hacer lo que todo el mundo lo entienda, el hígado y la vesícula se conectan por unos conductos. Entonces, estos conductos, Noel no nació con ellos, no se le desarrollaron. Y la vesícula tampoco se le llegó a desarrollar de manera completa, sino que se le formó como arrugada, como si fuera una pasa. Entonces, ya él fue sometido a una cirugía para tratar de hacerle un procedimiento que se llama CASAI, la cual no tuvo éxito. ¿Qué pasa? Que toda la bilis a él se le queda en el hígado. Él retiene toda la bilis, lo que hace que él tenga una cirrosis progresiva. A estos niños se le da un promedio de vida de meses, un año, cuando más dos, o a menos que el Señor haga un milagro. Por ejemplo, yo digo que todas las oraciones de las personas que nos conocen y que se han unido al caso, perdón, son las que permiten que Noel se vea así y que esté tan atento. Por ejemplo, desde que entró al set, vio los colores y demás. Yo no sé cómo va a reaccionar, pero es básicamente eso. Él necesita un trasplante de hígado, que es la única solución para esta enfermedad. Lo bueno es que es de un donante vivo, porque el trasplante de hígado es el único trasplante que se puede hacer de un donante vivo, porque con un pedacito de hígado, de un donante que sea compatible, él puede seguir viviendo. Pero esta cirugía no se hace en nuestro país, sino que se hace en países como Argentina, Estados Unidos, España, entre otros, y es sumamente costosa. Bueno, te iba a decir el niso, veo a Noel muy activo, muy contento, que le llama la atención aquí todos los colores. Y yo, bueno, desde que me vio Noel, me sonrió de una vez, Noel, qué cosa tan bella. Noel, entonces, yo quiero que tú me digas, ¿cómo el público puede ayudar a Noel? ¿Qué tenemos? ¿Hay un número de cuentas, hay actividades, hay cosas que se están haciendo? Sí, mucha gente se ha unido a nosotros, digo a nosotros, a su papá, que no está aquí porque precisamente está en otro lugar promocionando actividades de la iglesia. Tenemos, por ejemplo, el próximo viernes, primero de junio, una actividad en el Politécnico Femenino, donde van a estar Kevin y Jens, y precisamente van a ver otros artistas como Jay Medrano, Venus. Mira qué cosa, tú quieres venir conmigo, ¿no? Ven con Kanki, ven conmigo aquí. Venga con Kanki, ay caramba. No, el micrófono no va, el micrófono no va. Eh, venga con Kanki aquí. Eh, sígueme contando. Entonces, hay muchas actividades, y específicamente vine a promocionar esta, eh, donde va a estar Venus, decía, Kevin y Jens, Jay Medrano, Paul T., muchos otros artistas, eh, y todas las actividades se están haciendo a preso módico. Esta boleta, esta taquilla para participar ese día, solamente cuesta 100 pesos, por lo que queremos es que el público nos apoye y las personas nos pueden ayudar. Desde con una oración, con un aporte de 100 pesos, de 5 mil pesos, ojalá yo encontrar una, alguien que aportara un millón de pesos, pero cualquier aporte es valioso para nosotros. Incluso, repito, desde una oración, que cualquier persona que esté viendo este, en este momento, el caso de Noel, que pueda, eh, levantar una plegaria por él, a Papá Dios, es un gran aporte para nosotros, porque de verdad, Noel lo necesita. Bueno, vamos a apoyar a Noel, a su familia también, y miren qué chulo, cuánto lleno de vida se ve Noel. Aquí vino él, ya tú sabes, vino en media, como si fuera para la pijamada de una vez, anda con su jean, miren qué hojaso, miren qué pelo tan hermoso. Así que Noel, eh, todo el pueblo te va a ayudar, todo nuestro país te va a ayudar. Y hay en pantalla, que no estoy viendo, hay un número o algo, sí, que puedan llamar, pues lo pueden colocar, por favor. Pueden, eh, ahí está, ok, aquí está, dice Noel de Jesús Toribio, ahí está su número, contacto, pueden anotarlo ya mismo. Y ya sabe, como dice su madre, que cualquier tipo de donación que usted quiera hacer, ahí está, ahí están todos los datos. Si tiene el teléfono, ya más fácil, para que pueda pedir todas las informaciones. Y la gente que está en Santiago y el Cibao, que quiera ir a la actividad, el próximo viernes uno, ahí vamos a esperar. Y contamos con todo el mundo vaya por allá. ¿Sí a ver? Si hay alguna otra actividad así, público, que puede contar con nosotros también, puedo ir, o cualquiera de nuestros artistas puede estar ahí también. Así que, para también nosotros colaborar con Noel. Y luego, que Noel esté más grande, va a venir aquí con nosotros a bailar en el programa y a quitarme los micrófonos a mí, a quitarme los micrófonos a mí, Noel, ¿eh? Quiero micrófonos, dile hola. Dile hola. Qué bueno. Un aplauso grandote para Noel, que se sienta, que está con nosotros en este programa. Mucha gente, yo sé que va a ayudar a los números que vieron en pantalla. Muchísimas gracias y vamos a tenerlo por aquí de nuevo. Chévere. Abrazo. Seguimos con más Kanky Manía. Chévere. 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 Chévere.